A ver Mele, si wey, ahi nos vemos puto para rompernos la madre, ya te digo, llevarte el filetero puto, voy a llevar mi machete de ayotzinapa puto vas a ver, si no llevas carro no vas eh wey, ah wey, yo siempre llevo carro wey, a ver, vamos a quedar bien podridos ese dia, bueno estoy a ver wey porque no se mide en culeros Vamos a encontrar el super ahí, flotando en el, en el, en esa madre en el canal wey la merga Ya, ya se el fincho de su, por eso se le va la voz wey, se la pasa chupando pijas wey, ya bien pedo wey, ya no sabe que pedo Ese es Crystallize Por eso wey, tu wey, pues ya Oh you know Mk Crystallize wey, ya hablas tu wey, osea ese es ese wey El Crystallize cuando esta pedo da el culo, y el Farruko cuando esta pedo busca culos wey, eso es diferente No, pues ya valio madre wey, ahi valio madre wey Ahora entiendo porque son tan amigos tu y el pinche Farruko wey Nunca entendí esa conexión pero ahora veo de donde se conectan Oiga tu madre No mames Ya me lo banearon pobrecito Ya wey Creo que si eh wey porque, este wey una vez que prende el xbox ya no se apaga Ya que pedo Ya se metieron eh Tengo dos wey Ay, casi muero No mames, que pinche digger tan No mames Ya me vas a quedar pinche robot No, el robot ya lo mate wey Esta en el arco wey, esta en el arco wey Dejame pendejo Es que te mata verdad estupido Oh me van a bajar Tira wey Tira el bot 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 ¿Te mataste? Te voy a caer aquí wey No Hijo de puta Uy, no te moriste No wey Chinga tu madre, me querías matar wey No wey, no te quería matar a ti Pero aun así que pedo, no te moriste Párate pequeño Apaga la luz, no un trazo Vete al lado La humanidad sobrevivió Ah niño, pues vete a tu pinche cuarto niño Bueno esta bien, espérate aquí, no importa ¿Cuánto carrito es ese? ¿Ya tienes el, el gears flash? Ya wey Yo soy humilde Dile, llégale a la verga Dile, supra, llégale a la verga Dile No mames, que pendejo estoy wey Estoy bien pendejo Dale wey, dale, ya está bien tocado wey, ya se cayó Ay, 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 no, 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 wey, no, wey, no, wey No, wey, no, wey, no, wey No, wey, puta wey Basta de chef Ah no hay pedo Wey, el supra se anda peleando con el robo Uy, lo dejé toque Ay, pobrecito Ay, si llegué, no mames Ya se conectó ese cabrón Wey, me dio la de cabrón sin suerte Es una guerra sucia Si, si, si Cuando esté solo wey Bueno, cuando esté solo así que no esté nadie Ahorita jugar unas tres igualadas de todo por equipos, neta wey Te castras bien cabrón wey Ah si Ya nadie juega con Lancer ni Nash Todos, todos con retro wey, todos, 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 todos Si, si, si Ya wey, ya tienes que dejar morir esta madre wey, tienes que ser tra hija Es la hoja wey En Givi ya murió pero en igualadas sigue vivo de por vida Eh, en igualadas El Givi todavía no muere de Givi 3 Ay, si Vente y jugamos por equipos, porruco Quads, 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 la quads Ahí, ahí, ahí lo tienes, ahí lo tienes Ay, qué pendejo No mames, llegué por atrás y me pasé de pendejo A ver, saco de paria a todos, hija los invito